Problemáticas y especulaciones ha traído consigo la posible reapertura de la estación de gas ubicada en la salida Jaya de esta ciudad, luego de que esta fue clausurada tras una explosión que puso en peligro la vida de quienes residen en los alrededores. Entre las consecuencias está que Juan Francisco, quien se desempeñaba hasta la tarde de ayer como presidente del Bloque Cuesta Blanca, fue destituido por la mayoría de las juntas de vecinos que componen esta agrupación comunitaria. José Aramis, asesor del Bloque, explica esta decisión. Alegando que actuaron a la espalda del Bloque, que llegaron a acuerdo con Propagaz, a espalda de la Asamblea, que fue la que determinó no aceptar ningún tipo de propuesta de Propagaz y entonces los alegatos de la directiva del Bloque, prácticamente a unanimidad de todas las organizaciones que estaban presentes ahí, es de que él llegó a acuerdo con Propagaz a espalda de la gran asamblea que determinó que no haría ningún tipo de pacto con esta empresa. Desde ayer, Pedro Jacobo se constituyó como presidente temporal hasta que se aclare qué tan cierto fue que una parte de la organización autorizó la apertura de la planta de gas gracias a una suma indeterminada de dinero y la donación de un vehículo. Fue muy a vapor que se hizo la cosa, porque si ellos lo habían pensado y habían hecho un recorrido primero por todas las juntas de vecinos y habían concientizado a la persona si quedaba bien o no quedaba bien en las comunidades, quizás hoy no tuviera este conflicto. Yo cuando vi ese conflicto, lo que hice fue que me aparté de esa parte, porque yo cuando veo que algo le hace daño a mi persona, eso es lo que yo puedo ver, donde ellos se mantuvieron en una posición que sí. Fue una posición que ya ellos tenían como cinco días de juramentado y comenzaron con ese tema. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.